Bueno, ecuaciones de segundo grado incompletas. 2x al cuadrado menos 6 igual a 0. Esto se puede resolver como si fuera una ecuación de primer grado. Es decir, paso el 6 con el signo cambiado, paso el 2 dividiendo, me queda que x al cuadrado es 3. Y para resolver esto, tengo que hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Es decir, si a este le pongo un gorro, a este le pongo un gorro, me queda que x es igual a raíz de 3. Raíz de x al cuadrado es x, raíz de 3 es raíz de 3, pero olvidado porque la raíz tiene dos signos, positivo y negativo. Porque tanto más raíz de 3 al cuadrado es 3, como menos raíz de 3 al cuadrado también es 3. Este es del otro tipo, que es menos 2x al cuadrado más x igual a 0, sacando el factor común la x, me queda x por, en esto siempre hay que sacar el factor común la x. Sería menos 2xx, esto es x, el factor común es la x. Pongo la x y la multiplico por lo que queda aquí, que es menos 2x, y aquí, si no me queda nada, esto es como si hubiera el número. Y de aquí me sale. Para que el producto de dos números sea 0, o uno es 0 o el otro es 0. Así que me queda x igual a 0 o x igual a 1 medio. Y esas serían las dos soluciones de esa ecuación. Y de aquí me queda lodo. Y de aquí me queda mal ySL y yo quiero siempre. ¡N crowljit! ¡Qué mal! ¡Napte! La verdad